La historia empieza aquí, llegaron los b-boys Old school, new school, están en el hall Cuando saco el tren, no está broma, es bring noise ¿Cuál es la definición de mi misión? Te lo comunico en un beat de b-funk Stata Likindoy, yo soy tu señor Vengo con el flow, también con ping-pong Y tú lo sabes, desenvolverlo con pasión Hello, esto va pa' todos los mentores Comunicadores de la calle o bien emisores Tengo ritmo, cuando escupo son inyecciones De metáforas y verbos, flip mode Me pone get money, vuelve el MC multisilábico El que cuando entra en escena provoca el pánico Aplausos muchos cuando duermo lo escucho No son los buffers, la almohada me lo dice Capno Crujes ¿Qué les pasaba a los chicos de ayer? Fijo, con el éxito tenían una fe Algo que hacer, un plan sencillo Ganar un millón Y no perder el tiempo como dao en el sillón Supe que hacer, no pararme titif A ser un grande así Lanzar verbales fritz-fitz Con MC, Randy, HP y con TC El brillo que sale de aquí Ciega hasta el plin-plin Hey oh, hey oh, hey, oh Hey oh, hey oh, hey oh, hey oh Y todos dicen Hey, oh, hey, oh, y suena bien, ¿no? Tengo con ganas, por fin llegó el fin de semana Mi cuerpo pide jarana, me veo contento Acabaré entero por la mañana Llama a tu mamá que esté en la cama Con una de cava que deja abierta en la ventana Soy la brisa temprana cargada de espermas y rimas saladas Hip hop década en cada sábana, en cada mirada Raspasión en cada escalada Graffitis y tax en fachadas Mi fama en un muro de hormigón All school sensación Welcome to the terror drone of the Piffon Renglones de Dios, odio la gafa de Dior La visión clara no esperes traición Compasión se hace, transmito con alto voltaje Nunca te traje, fui yo quien traje Muy bien de frases, fumando el parque Tú lo escuchaste, ves, tú solo la cagaste ¿Dónde, dónde te metiste? Tu vida es triste, rap como el clip se te ciega Ni en cuadra bandera, tuve la certeza y la espera Y ahora nada me frena ¿Qué vas a hacer tú? Te vas a comer una full El rey del club en su debut No absorbe una luz de luz HP es cuasta, dónde tiene que estar Hay, 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 hay Oh Y todos dicen Mi rimas son balas y vienen cargadas, no se habla a rimar Sin decir nada en estas horas contadas, a la vista resalta Que ya no tengo edad para hablar de tontadas, como un fin de semana Así de rápida pasa, la vida con sus días y todas sus rayadas No me arrepiento de nada, bueno de casi nada Madre mía chicos si yo te contara, noches de grandes eventos llenos hasta las trancas He visto a estos tíos hablando en plata, dije si querían hacerse una colabo de marras Sin problema Randy cuando quieras en cuadrallas y nació este tema en forma de metralla Porque cuando se quiere el tiempo se saca, porque aquí estás muerto si te relajas Y llevo demasiado tiempo niño en la barra, señor TC como siempre lo clava En cada golpeo de cada bombo y de caja, para que fluyan mis rimas y decirte a la cara Tienes de todo pero no sabes de nada, aquí no busques baladas, aquí no busques cantadas Ni canciones casposas con finales de hadas, aquí somos reales, hablo en plata En cada frase tío te cuento lo que pasa Y el hip hop vino con el rap y Madrid, y ni tú ni nadie lo conseguiste y destruir Maricones aprendes a la menos los cojones, lavado la boca bien antes de decir mi nombre Hablando en plata cuates pa' mujeres y hombres duros, experto en romperos bien el culo Te lo sientes como si te la mentieran veinte mulos, treinta burros Desde que somos niños escribí en nuestro curro, nada se interpuso la recta de mi camino Porque los hijoputa que se pongan elimino, con mil kilos de amonal más bueno Con buen vino riojano, defendemos lo nuestro como espartanos Al fake MC espantamos, definitivamente estamos en el ajo Y todas las cabronas quieren ya nuestro carajo Directo de los barrios bajos, a nosotros sí, a ti ni caso Mi casa está al lado de donde nació Picasso Conmigo se arriegan a recibir cuatro balazos En su defecto algún pinchazo en el bazo O en el cuello algún lazo, un puntazo en el caca Al guarro que lleva placa Gasta mucho cuidado porque el sicario se mata A puerca, perra, chivata Rotuladores y latas, hachis, marihuana y coca Raika, Randy, Rafa y el Miguel son los protas Hey, oh, hey, oh Y todos dicen Hey, oh, hey, oh Y todos dicen Hey, oh, hey, oh Y todos dicen Hey, oh, hey, oh Y suena bien, ¿ah? Yo yo, hey, oh, hey, oh Hey, oh, hey, oh Yo yo, hey, oh, hey